¡Hola a todos chavales y chavales! ¿Qué tal? Soy Ivancito Uti y hoy os traigo un vídeo de Custom Map de Zombies Ya veis, Minecraft V2 Bueno, en realidad este mapa se llama Minecraft... bueno, ZM Minecraft V2 Porque no es igual que el mapa de Minecraft que todos hemos visto Que empiezas en un sitio súper amplio La primera sala por lo menos Porque yo... la versión primera de este mapa La he jugado, ya me la he pasado y todo, ya hice el final Y vi que había una versión 2 y digo, bueno, pues me la voy a instalar a ver que han cambiado Entonces vamos a verlo Espero que sea mejor que la versión primera Me ha sustituido el mapa V1, así que... ¡Vamos allá! Vale, la zona de abajo a la derecha es el principio Y la zona de arriba a la derecha es el... Es otra sala, ya que hay más adelante Veo que han cambiado en la sala que hay más adelante Han puesto cosas sobre... que sobrevuelan esa zona mágicamente, así que... No preguntéis Este mapa me funciona bien, así que nunca lo he probado grabándolo Así que... vamos a cruzar los dedos Y bueno Veamos, veamos Que cosas nuevas nos encontramos en este Minecraft V2 Bueno, ZM Minecraft V2 Que no confundir con el Minecraft... Normal De Gusto Map me estoy refiriendo Y bueno, vamos allá ¡Hola! Spice 7 ¿Cripper? Hola, Creeper Otro Creeper, mira ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? Teddy Bear Hostia, Queen Bear Teddy Bear Vamos a matar... Some zombies Bien, bien, bien ¿Qué dices, negro? ¡Tío Romero! ¿Qué... qué me estás... ¡Hola! Flipa, chaval ¿Qué han metido a George Romero? ¿Qué han metido a George Romero? Han metido a George Romero Hostia, flipa, tío Esa caja que hay ahí, tío ¡Qué pollas! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Vale Hostia, tío Que no me la juego, tío No me la juego para nada ¡Hijo de... ¡Hijo de puta, tío! ¡Hoy Romero! Esta caja, tío Ahí va ¿Le mata con el Kaboom? ¡Hala! ¡Que tengo secundaria! ¡Uh! Vereta Si esta es la B-23 De Blancos 2 Bueno, por lo menos Nos hemos cargado al Georgie Oh, munición máxima ¡Otra vez! ¡Flipa, tío! ¿Qué pasa? ¿Que viene cada ronda o qué? Hostia, tío La primera vez que juego A la versión número 2 Del Minecraft Del ZM Minecraft Me estoy flipando, tío No he visto ni cuánto cuesta La puerta esa, tío ¡Salta! ¡Salta! Vale Hostia, tú flipa, colega Vale, me he corrido Chavales, no importa Y esto era un Un teddy bear Un osito Vamos a rellenar la caja esta Que no sé qué Cojones hay Que hacer Se meten las armas de zombies Como si fuera Origins Esto, ¿sabes? Bueno, por lo menos Se han fijado en mapas De Blancos 2 Que mola, hombre Después no quiero que me venga ahí Diciendo que Origins no mola Porque es que mentiría Es un mapa Así que no me toquéis los huevos Vamos a hacer una pistola Porque es que si no se nos O sea, así Es posible ¡Calavera! ¿Momento o no? Hostia, tío ¿Por qué lanzo una granada? ¡Qué discú! Bueno, pues quizás ¡Ey! ¡Se ha pirado! ¡Se ha pirado! ¡Se está yendo! ¡Oh! ¡Hala, chaval! Con una insta-kill Me acabo de cargar Bueno, que Necesito munición ¡Ey! ¡Hala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Munición! ¡Sí! ¡Hala, chupar! Le afecta la insta-kill al George Vale, han mejorado cosas En lo que estoy viendo De esta primera sala Ahora es cuando me matan Y tengo que reiniciar el mapa ¿Sabes? Imagino que está... Tres mil, vale Sí Así que... Cuando tengamos... Yo qué sé Seis, siete mil Por ahí Pues no, vamos a... Abriendo Y a ver qué... ¿Qué tal? Hostia, mira Dos lunas ahí Mal hechas Pero... Bueno, dos lunas Extrañamente hechas Power, power Me cago Hostia, tío Yo es romero O sea, estoy pipando todavía O sea, que actúo Como un zombie normal Hemos visto Eh, modificación ¿Qué? ¿Un puto oso? ¿De peluche? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¡Holi! ¡Holi! Yo me pido esta sala ya, tío O sea, me pido ya Pero ya ¡Abre! ¡Chupar! ¡Chupar! ¡Chupar balas, cabrones! ¡Qué hay aquí! ¿Qué es esto? Me ve uno ¡No, carabina! ¡Abre! ¡Eh! ¡Qué mierda de armas! Antes ahí había armas buenas ¡Me p-40! Otra caja hay aquí, eh Otro osito ¡Qué puto peluche! ¿Qué es eso, tío? ¿Un infinito? Bueno, no importa Eh... Dame algo bueno, tío Vale, eso no Eh... Eh... ¡Ah, mira! Ya sé lo que es Vale Que es munición infinita Vale que ser, eh Sí, sí Es munición infinita Que vaya bueno, eh Verigus Vamos a tirar una vez Y si esa cuesta Esa puerta cuesta dos mil A ver Ya es Bueno, vamos a ir ¡Hijo de perra, tío! ¡Hijo de perra, chaval! Nada más que... ¡Hostia, tío! Esto es... Vale, han puesto los islotes Estos que he visto En la pantalla de carga Pero por lo demás Sí parece estar igual También dan puntos Para dar al Joss Creo Por pegarle tiros Eso me gusta, me gusta Ronda 4, ¿eh? Se lo tomo Dios, que de tiros Hay que meterle al Joss ¿Sabes? Hombre, me parece normal Porque en el mapa... En el mapa... En el mapa de DC... En el mapa de DC... ¡Eh! Y otra caja En el mapa de DC este También necesitaba Alba Lídica Al fruto cabrón este Pero en el mapa Que no necesita tantísimas ¿No? Eh... Chavales, yo ya... Eh... No lo he comentado Al principio del vídeo Pero yo pienso hacer Un tutorial de este mapa Igual que hice con el mapa Tutor de 1.9 Lo pienso hacer Porque es que tiene pinta De ser un mapa Increíble Hostia, vaya... ¡Ey! A ver... No le pegue... ¡Ah! ¡Munificación! ¡Hijo de puta! Doble punto Si me notas ahora Vale, se ha tirado la caja Recargamos Ok, McKay Vamos a hacer un tullido Ese colateral rico Ahora antes de que se vaya Vale Hijo de puta ¡Ey! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Me han matado los últimos! Soy lamentable ¡Qué hijo de... ¡Hala, chaval! Flipa Flipa, flipa, flipa Bueno, ahora íbamos al principio A pillar otro Quirri Vice Porque esto no puede ser verdad Bueno, vamos a abrir esta puerta Vale Que esta se puede abrir Y aquí había una... ¡Ay! ¡Han quitado! Aquí estaba una AK-47 O una EF En la versión anterior Que os quede claro Que lo he comprado sin querer No quería comprarlo Acabo de flipar Bueno Tenemos unos allá Increíble Vale Estas cajitas son para poner música Para poner música Ya veis Evil Ways Carry On Estas dos son del Black Overs 2 Angel Wizard Songgun Que es como One Direction este asqueroso This is War Que... No sé Es una puta mierda también World of Chains Que es una canción zaka La banda son la de One Piece Y Where are we going De... Demon for the Dead Te cuesta 10 puntos Activarlo Así que... Yo muchas... Yo siempre en todas las partidas Lo activo Porque no gusta escuchar música Así que... Pero como el puto WebRate este es YouTube Nunca se sabe por donde Te puede salir Pues no hago nada Y dice que faltan piezas Así que va a haber construibles Cosa que no había En la versión anterior Casi que voy a tirar de caja Y voy a comprar El Quirri Bay ¡Hola! Mira el cielo ¡Mirad las nubes! Eso es flipante Tío Está muy guapo Esta versión 2 Muy, muy guapa Y esta caja se ha cerrado Disculpadme Voy a tragar un poco de agua Yo últimamente tengo la garganta un poco seca Y no es... No es bueno para nada A ver ¿Qué me das cajita? ¡Hola! ¡La Vector! ¡Wei! ¿Cómo funcionará esta, tío? Voy a... Con esto que corro más rápido Vale Vamos a pillar el... Quick Paypipe Mira el titán sigue ahí Y el pachún debería estar aquí Sí Y aquí abajo debería estar una... Raygun para comprar ¡Ah no! Mira eso lo han cambiado Parece una... Un MP Sí Una MP UMP Este osito, tío Tiene que haber varios Pues vamos a buscar los ositos ¡Hostias! Es verdad Se me había olvidado En la versión anterior del partido De la 5 venían los runners Que son los que... En Berrús corrían un cojón No sabía que existía este de Brick En serio Es que estoy buscando también las partes 2.000 cuesta No, en serio ¿Han metido cosas nuevas? O sea, este de Brick Si es que está ¿Y ese? ¿Es esta? Sí Este de Brick Y ese de allí No estaba Son los escombros Cómo este granada En tema de la pared Joder, tío Qué manía con meter la pared Aquí se supone Esta es la electricidad ¿En serio que le han cambiado El sitio La electricidad? ¿Por qué está esta mierda Coloca aquí? No importa Vamos a tirar una vez de caja Y nos quitamos el lanzallamas Porque la vez Todavía veo que Para esta ronda no me da Venga, tío O sea Voy a buscar un arma Que sea Me cago en la puta Y me dan unos monos Ahora, ¿sabes? La ronda 4 Me das unos monos Gracias Por esos puntitos Por lo menos Bueno Tendremos que buscar armas De la pared Ronda 5, chavales No tengo ni puta idea De dónde voy No tengo ni puta idea De qué hacer Pero no me importa No importa A ver Aquí había una máquina ¡Aaah! ¡Hostia puta! Se me ha petado ¡Oh! ¡Qué hijo de satán! ¡Yo Romeo Muñón! ¡Power to the people! ¡Power to the people! ¡Vete a por el moni ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Me acaba de pegar Un susto al puto zombie, tío ¡Hostia! ¡Hijo de... ¡Ah, no! No son runners Ok, ok Eso lo han cambiado Eso lo han cambiado Gracias por no ser tan... Aquí hay una arma en la pared ¡Eh! ¡Munición! Bueno Se quedan parados En serio Oye, tío ¿Qué dices? ¿Qué troleo es este, tío? ¡Qué puto troll, tío! ¡Qué puto troll! Voy a jugar otra vez Este mapa Lo tengo claro Voy a jugar otra vez Esto no puede quedar así O sea, es que... ¡Vaya puto troll! ¡Vaya puto troll, chaval! Bueno Voy a jugar este mapa otra vez, chavales Otro día haré otro vídeo Y este mapa Te digo yo Que esto no queda así Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Like si os ha gustado el vídeo Favorito si os ha gustado demasiado Y si os gusta demasiado mi voz O lo que veis de fondo Suscribiros Y... Esto no va a quedar así Minecraft Venga Nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós! Coop!